Cuando se me preguntan a mí, yo soy un neurocirujano, y terminó mi función. Yo ya terminé con él. ¿No lo vieron? Pero yo, lo seguían viendo. Pero eso sería bueno que se lo pregunten a los otros médicos. Porque como ya les dije, yo no soy el responsable de todo. Yo soy el responsable, porque hasta incluso hablan la estupidez de que yo lo externo. Yo a Diego soy el que lo lleva a la clínica. ¿Dónde pierden el foco? Si Diego, ustedes lo vieron en el partido. ¿Quién se tuvo que meter en el cuarto de él? Y agarrarse casi a piña con él, para llevarlo a una clínica. ¿Qué estupidez dicen? ¿Vos le aconsejabas que se quedara en la clínica? ¿Qué saco de que se quedara? Pero yo soy médico, no soy un policía, no soy un juez. Pero lo mejor era que se quedara un juez. No, no se trataba de eso. Ella estaba de alta. Él tenía que convencerse de mejorar. No hay un error médico. Ni siquiera del que dicen de la enfermedad. Diego tuvo un evento furtuito. Un ataque cardíaco con un paciente. Las características de él es lo más común del mundo que muera así. Lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente. Lamentablemente es un hecho que podía pasar, como le pudo haber pasado antes y como le pudo haber pasado después.